Durante el proceso de transformación de CAN he aprendido muchas cosas, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Lo más importante es que el equipo del BID puede hacer equipo muy fácilmente. Podemos establecer los objetivos, la metodología de trabajo, enfocarnos y ponernos manos a la obra, sin siquiera conocernos entre nosotros, pero porque compartimos una cultura. Creo que eso es lo más importante. Adicionalmente, aprendí a perseverar. Al que no tengo tiempo, no se imponga al que quiero aportar y mejorar los procesos. Creo que podemos hacer muchas cosas. Aprendí a que podemos imaginar, podemos creer, podemos mejorar y podemos ir por muchas cosas más. Cualquier cosa, ¿no? O sea, he dicho cualquier cosa, yo no sé. Me he ido para la droga, sí.